El Tibieto Morre No digas jamás no volveré, que nadie sabe su camino Después que vuelvo volví a amar, vuelvo a luchar por un cariño Dime, dime corazón más bien, que hizo de tener al viajero ¿Por qué separar por la distancia? Digo en mi añoranza, la quiero Y hago que me hace el amor de adorar, mirando en mi mano a desafiar sus aguas No te pongas triste porque suenan cantas de mi voz Se irá, me rompe de verdad mi planta vida Mi playa es la mía, lo que tanto deseaba ¿Cómo explicar? A mi tierra natal Ya llevo a llorar, se durmió mi guitarra Ay, revende mi amor, que va mi verso a su amor Ay, creo que tienes, que trajo a ti la pasión Ay, cómo te quiero mi amor, cómo te quiero Ay, cómo te quiero Y de nuevo, gracias a la tecnología de la Encaplajena Y de nuevo, ganito Jorges Y de nuevo, gracias a la tecnología de la Encaplajena Y de nuevo, gracias a la tecnología de la Encaplajena ¡Cle Snap! ¡Gracias! ¡Un saludo, barraneros! ¡Un mastercito bien sabroso! ¡Selucidos en tu casita! ¡Nosotros te llevamos la música! ¡Adiós! ¡Adiós! Vuelvo a querer sin que ayer mirar Como en tuyo va a encantarme Y lo que se muere no regresa Si todo el mundo deja lo sabe Todo diré que solo reirás Que no confesar vendrá linda Por cualquier camino que ande diosa Vaya la rosa sin espina Tú podrás pensar que no vivo la vida Que no soy realista por tanta poesía Lo que te aseguro es que si tú te alejas Ya no habrá más sueños Y tantas presiones ya no tendrán fe Por eso te darán lágrimas mías ¿Qué explicación te daré a mi región? Es por la pasión que al valle es mi poesía Es la irreverde mi amor Lleva mi preso en su voz Es la irreverde mi amor Lleva mi preso en su voz Lleva mi preso en su voz Es la irreverde mi amor Lleva mi preso en su voz Lo que tienes Es la motina pasión Ay, como te quiero Ay, como te quiero, mi amor Como te quiero